¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hoy tiene por invitada a la Secretaria de Energía, Rocío Nale, personaje que es verdaderamente figura de los medios por los proyectos importantes que trae. Le doy la más cordial bienvenida, secretaria, le agradezco la disposición y me arranco con la primera pregunta. El sentido de echar atrás o de limitar la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica de carácter eólico, fundamentalmente, ¿tiene por objeto que la Comisión Federal de Electricidad consuma el combustóleo que deriva de la refinación del petróleo? No, el objeto de la reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en el legislativo, El propósito es un cambio en el despacho para utilizar nuestras hidroeléctricas. Tenemos 60 hidroeléctricas en el país que producen energía limpia y constante las 24 horas, no son intermitentes. Y como está actualmente, las hidroeléctricas se despachan hasta en el sexto sitio y son de la CFE, entonces el objetivo es poner a las hidroeléctricas en primer lugar en el despacho. En segundo lugar, la geotermia que también es sustentable y continua. Somos el sexto país en el mundo de producción de electricidad o de energía geotérmica. Y posteriormente viene la nuclear. Tenemos nada más una nuclear que también es constante, que trae una producción, siempre anda entre el 98 y el 99 por ciento, constante. Y posteriormente viene la energía que produce la CFE con gas, porque tiene que sumar al respaldo. Y posteriormente vienen las energías intermitentes, que es la solar y la eólica. Nadie está diciendo que se vayan, nadie está diciendo que no van a estar, nada más que es un cambio en el orden del despacho. El orden del despacho. Pero el combustible que van a utilizar particularmente las plantas que me señalaba usted de CFE, va a ser el combustible que deriva de la refinación del petróleo. Y ese es altamente contaminante. De hecho, por favor, adelante, adelante. A ver, las CFE tienen la mayoría de respaldo gas, gas. Nosotros en México tenemos nuestra producción, el 60 por ciento es de gas, el 60 por ciento. Dentro de otras plantas tiene de combustorio, tiene de diésel, tiene de carbón. Nosotros en México somos de los países que menos emisiones contaminantes en el sector eléctrico emitimos. Por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos tienen su respaldo con carbón. ¿Por qué? Porque ellos tienen carbón. La tecnología ha avanzado mucho en todo el mundo y hay filtros de lavado y hay cosas. Yo fui en el 2016, 17 a China y fui a una planta de generación de electricidad en una provincia que se llama Sanxi, de una gran planta a través de carbón. Y me impactó ver que las emisiones contaminantes eran muy pequeñas, era una planta relativamente nueva. Entonces, aquí en México se ha hecho toda una campaña para decir que es contaminante, que no estamos a favor de las energías limpias, que vamos en retroceso por el interés y el negocio de unos cuantos. Y cuando digo de unos cuantos, René, me refiero a que la eólica y la solar representan en el global un 15% de la generación de electricidad, nada más un 15% y son intermitentes, trabajan ciertas horas al día, nada más. Y esto es técnica. Yo entiendo que hay empresas, hay medios, hay mucha gente que siente sus intereses lastimados, pero nosotros estamos haciendo un ordenamiento en el sector. Por eso es el cambio de la ley de la industria eléctrica. Ahora, justamente cuando a la ley de la industria eléctrica la denominan la ley combustóleo, ¿eso usted lo lee como mera propaganda? No, yo simple y sencillamente ni lo leo. ¿Yo cómo voy a leer la ley combustóleo que alguien le etiquetó? Un medio o una persona o una empresa que no está a favor de eso. No, es una reforma a la ley de la industria eléctrica y así es. Ahora, lo cierto es que pasando al campo de la refinación del petróleo mexicano, se genera mucho combustóleo. Mucho combustóleo que ya no es vendible por el alto grado de azufre que tiene 4% y que nos hace ocuparlo de algún modo. De hecho, se está produciendo, de pronto se produce más combustóleo que gasolina, diésel o turbosina. Si no fuese así, ¿qué haríamos con ese combustóleo? ¿Por qué tenemos un manejo tan perjudicial en la refinación? A ver, primero nosotros a partir de este año tuvimos dos años de rehabilitación y a partir de este año, desde el primero de enero, empezamos a meter nuestras plantas a operar. Las refinerías tienen algo que se llama planta catalítica. En México tenemos 11 plantas catalíticas. En este momento hay 8 trabajando. Nosotros cuando llegamos prácticamente rehabilitamos. De las 11 estamos rehabilitando 9, ya te imaginarás cómo las encontramos. Y en la producción del combustóleo, a la hora que metemos carga, se va obteniendo combustóleo, dependiendo del tipo de crudo. Quien haya dicho que no se utilice el combustóleo, pues no sabe. Pemex tiene muchísimas, pero muchísimas propuestas de vendedores que quieren que les compre el combustóleo. O sea, te estoy hablando de Rusia, de Arabia Saudita, de Estados Unidos. Mucha gente quiere comprar el combustóleo de México y de otras partes. Entonces, eso de que digan que se va a hacer, no hay quien no utilice el combustóleo, hay muchísimos. ¿Qué se hace con el combustóleo? Hay plantas que se llaman coquizadoras. Ese combustóleo se mete a la planta coquizadora y todavía se obtiene más diésel y más gasolina. En México tenemos solamente 3 plantas coquizadoras. Minatitlán tiene una planta coquizadora, Madero tiene otra planta coquizadora y Salamanca. No, Tula está a la mitad, que es lo que anunció el presidente ahora el 18 de marzo. Vamos a ir a terminar esa planta. Y esa planta va a agarrar el combustóleo de Tula y el combustóleo de Salamanca. Va a servir para las dos refinerías. Y vamos a coquizarlo, o sea, vamos a exprimirlo más para que la gente me entienda y vamos a obtener más diésel y gasolina. Eso es lo que estamos haciendo. Y esa planta que quedó a medias, porque quedó a medias en el gobierno pasado, estuvimos haciendo el análisis para hacer no nada más una plantita, sino se llama proyecto de aguas residuales, así se llama en Tula, y ya lo estamos atendiendo. La de Dos Bocas, ya está la planta coquizadora, se está construyendo, y así es como trabajan las refinerías. En Estados Unidos hay muchas plantas coquizadoras, y por eso es que el combustóleo de México y de todo el mundo es vendible. Entonces, no se equivoquen de que nadie quiere el combustóleo, no es cierto. ¿Puedo yo concluir que me está usted diciendo que vamos a exportar combustóleo? Sí, o sea, Pemex tiene ofertas para exportar combustóleo. Así es. Ya, vamos, prácticamente contratos firmados. No, no, no. Tiene propuestas. Tiene muchas. Vaya, a mí como presidente del Consejo me llegan las copias de que estoy interesado en sentarme con usted para comprar combustóleo, y Pemex, pues ellos tendrán su programa de comercialización. Hasta ahorita no te puedo afirmar de que hayan contratos firmados, pero sí tiene propuestas para compra de combustóleo. Ahora, curiosamente, las refinerías de Estados Unidos generan, producen, 3% de combustóleo. Nosotros generamos 25% de combustóleo. ¿Por qué ese nivel tan diferenciado en la producción de este derivado, de este residuo? A ver, no todas, ¿eh? No todas. Sí hay refinerías en Estados Unidos que traen muy bajo combustóleo por la carga, el tipo de crudo. Es eso. El tipo de crudo. Nosotros tenemos aquí un tipo de crudo que se hace la mezcla entre 29 y 32 grados API, y es un tipo de crudo que manda PET. Y para eso están diseñadas estas refinerías. La refinería de Dos Bocas está diseñada para otro tipo de crudo. De 24 grados API. API es la densidad que tiene el crudo. Es una medida. Va a ser una refinería para un tipo de crudo más pesado, porque es el que tenemos. Entonces, esto es técnica. Qué bueno que me lo preguntas, René, porque yo a veces veo que, sobre todo, columnistas, periodistas, hablan a la ligera, y avientan así el tema, cuando este es un tema técnico. Técnico. Refinar el petróleo, se puede refinar plantas modulares, que refinas petróleo súper ligero, que ni siquiera necesitas plantas de hidro, pero pues el crudo súper ligero es muy poco en el mundo, y nada más obtienes una gasolina, no obtienes turbosinas, no obtienes otros derivados. Cada refinería en el mundo, cada refinería, tiene sus especificaciones diferentes, y esto, pues esto es ingeniería. ¿Les suena a ustedes cabellado esta propuesta de que exportáramos a Estados Unidos crudo pesado e importáramos crudo ligero para generar menos combustóleo y más gasolina, diésel, turbosina? Bueno, eso se llama SWAP. México en muchos años ha hecho SWAP de petróleo, o sea, en otras administraciones se hace SWAP. Entonces, Pemex, si necesita crudo ligero, crudo pesado, hace los SWAP. En este momento, nosotros no necesitamos hacer SWAP, nosotros tenemos crudo ligero, y que precisamente el presidente de la República eso anunció el 18 de marzo, dice, a ver, nosotros ya no queremos exportar o vender nuestro crudo, que tenemos crudo ligero, estamos exportando crudo de muy buena calidad, sino hacer la mezcla, aquí una mezcla de más calidad y vamos a obtener más gasolinas, porque depende de la carga de lo que tú le metas a refinación. Me canso hablar de este tema porque esta es mi especialidad. Ah, qué bien, qué bien. ¿Usted me puede garantizar que no vamos a generar en el campo eléctrico, ¿no vamos a generar energía más cara y contaminante, sino más barata y más limpia? Vamos a generar energía más barata, sí. Limpia, también limpia y de gas, o sea, el tema de los eólicos y de los solares, yo ya te lo expliqué, yo no voy a ir al campo de las empresas que tienen sus intereses muy válidos, muy válidos, y no los estamos corriendo, les estamos cambiando el número de despacho, pero claro que vamos a generar energías más baratas. Mira, algo que no mencionan, y yo lo dije en el Senado en mi exposición, estas energías solar y eólica reciben una serie de tipos subsidios. La reforma energética dijo que para alentar este tipo de generación se generaban unos certificados de energía limpia tipo bonos, y estos bonos los carga la CFE, ¿por qué los carga la CFE? Porque es la que tiene el suministro básico, entonces quien compra electricidad para vender tiene que comprar o pagar esos certificados, es una bursatilización de la electricidad, y al día de hoy esos bonos le significan a la CFE 100 mil millones de pesos, o sea, eso nos cuestan estas generaciones. Luego, también, el porteo, se había establecido un porteo prácticamente inexistente, que casi no pagaban el porteo estas empresas, estas generaciones, también con el cuento de promover este tipo de energías. en Estados Unidos, el porteo de kilovatio te cuesta un peso, 1.01 pesos el kilovatio, en la Unión Europea te cuesta 0.48 centavos, en Canadá cuesta 0.40 centavos, y aquí en México estaba en 0.07 centavos, que es nada, desde hace 10 años, o desde hace no sé cuánto. Sí, claro. Nosotros lo que hicimos, dijimos, a ver, y este porteo lo carga la CFE, porque las líneas de transmisión son de la CFE, y los pagamos tú, yo y todo el mundo en nuestros recibos. Entonces, ellos dicen, somos muy baratos, sí, porque no pagas porteo, sí, porque te damos certificados de energía limpia, sí, porque se te despacha primero, sí, porque tienen una serie de ventajas, que al final de cuentas esas ventajas las carga económicamente la CFE. Ese es el fondo del tema, y eso es lo que nosotros hemos explicado, y están en el derecho, pues este, medios de comunicación y todo, buscar otras opiniones, está bien, pero nosotros estamos haciendo lo correcto para los mexicanos y para el sistema eléctrico, que ese es otro tema. En el SENACE, actualmente, hay disparos de alarma al día por decenas, por las intermitencias. El SENACE es donde se está despachando la electricidad todos los días, y las 24 horas, y si falta electricidad en Chiapas, la mandan a Chihuahua, y si falta en Chihuahua, la mandan a Nuevo León, etcétera. Son los que distribuyen, y debe de haber un balance perfecto entre carga y descarga, debe ser perfecto el balance. Y cuando hay un mínimo error, suena una alarma. Bueno, antes no había alarmas, muy raro sonaban las alarmas. Ahorita al día son decenas de alarmas, por las intermitencias que traemos, que entran, que salen, que entran, que salen, que son, pues, precisamente estos, estas generaciones. ¿Qué, qué estamos haciendo en este gobierno? Bueno, en este gobierno decimos sí a la energía solar. Vámonos con la generación distribuida. Vámonos donde tú, las microempresas, los edificios, sean los beneficiados directamente del ahorro de energía, de la eficiencia energética, de la eficiencia energética, que tengan paneles solares, que no se suban a la red, que sea directo al edificio, que sea directo a la casa, que sean los núcleos rurales que ya está la CFE instalando. Por ejemplo, hace poquito subió un video que me gustó mucho en la Sierra de Zongolica, en ese 1% de la población que todavía le falta electricidad y que son las zonas más alejadas de las líneas de distribución. Entonces, estamos llevando el panel solar para que tengan ciertas horas al día electricidad, que puedan sacar el agua del pozo, que puedan escuchar el radio, que puedan mejorar su vida. Eso estamos haciendo, no estamos en contra de los solares. Esa es generación distribuida, esta la estamos promoviendo. Acabamos de ver con Claudia Sheinbaum para que todo el central de abastos, por ejemplo, tenga paneles solares y a ciertas horas del día le ayuden a todos los comerciantes a consumir electricidad solar y que también sus recibos disminuyan. Todo eso estamos haciendo. Déjeme regresar a la industria petrolera para ya entrar a la materia política. En el último reporte Pemex al 31 de diciembre del 2020, Pemex reporta activos por un billón 918 mil millones de pesos y pasivos por cuatro billones 345 mil millones de pesos. Le quité, redondí un poco las cifras. Está quebrada. Esto es, por cada peso activo debe más del doble. Dos pesos con 28 centavos. Es rescatable Pemex y lo digo con pena. Bueno, yo también lo escucho con pena porque imagínate nada más cómo nos dejaron la empresa, cómo nos las dejaron los otros gobiernos que se endeudaron de una manera desproporcionada incluso cuando obtuvimos mayores entradas petroleras, cuando tuvimos mayores excedentes petroleros, cuando no hubo inversión en infraestructura y que toda esa deuda se fue al gasto corriente, se fue a corrupción, se fue a no sé qué. Imagínate nada más tomar ese reto porque es una industria petrolera y en el mundo, en todo el mundo, el petróleo es negocio, en todo el mundo y Pemex con esos números es negocio porque al día Pemex factura y sigue facturando para las arcas de este país. Ahora, pero esa ese tipo de energía va de salida y por rescatar una industria que está que le está pasando lo que al carbón, digamos, años atrás, estamos renunciando de algún modo a la generación de nuevas energías. ¿Le suena a usted esto? No, no estamos renunciando a ninguna nuevas energías, estamos en ello y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía hasta el 2050 la humanidad, no México, la humanidad va a requerir combustibles fósiles. Los aviones no hay aviones eléctricos, los barcos no hay barcos eléctricos, nosotros en México tenemos 45 millones de vehículos y de acuerdo a la proyección, teniendo una proyección bastante buena, queremos verlo así, en el 2034 vamos a tener 3.5 millones de autos eléctricos, 3.5, ojalá tuviéramos más, sería maravilloso, pero nosotros vamos en una transición energética planeada como va todo el mundo, somos 126 millones de mexicanos y no nos podemos comparar con Noruega que son 5 o 6 millones de noruegos, o sea, no podemos compararnos, pero sí podemos compararnos con países que tienen más o menos una densidad poblacional como nosotros y su programa de transición energética que es muy parecido al de nosotros y que incluso nosotros hemos ido caminando hacia allá en forma programada, te estaba diciendo antes del corte que acabamos de tener aquí una reunión que siempre tengo con las empresas que están construyendo dos bocas y que en diferentes países estamos colocando equipos y que tengo ahorita en una revisión viendo que China está haciendo refinerías, que está haciendo refinerías, Rusia está haciendo otra refinería, Arabia Saudita está haciendo unas ampliaciones de refinerías, nosotros estamos haciendo refinería, están haciendo reconfiguraciones en otras partes del mundo, entonces cuando salen los medios que barbaridad somos los únicos, pues no es cierto, no es cierto, nosotros ahorita en tiempo de pandemia René, que nadie lo ha dicho, fíjate bien, nosotros, esta obra que es tan importante, no solo nos va a dar una infraestructura para producir nuestros combustibles y tener una autosuficiencia y darle valor agregado a nuestro petróleo y todo lo demás, sino que en este momento estamos generando empleo, estamos en este momento de pandemia, todo el cemento, todo el acero del norte, empresas, mano de obra, está dando movilidad económica en este momento, los países en tiempo de pandemia están inyectando dinero directo a su economía, todos, todos los países están desesperados metiendo dinero a su economía para poder soportar, bueno, en México afortunadamente hay cuatro proyectos grandes y que le están inyectando dinero y nos va a quedar al final de la pandemia obras, esa parte tampoco la han analizado los medios, nos van a quedar obras, infraestructura importante, creamos empleo, hubo movilidad, la proveeduría, el abastecimiento, todo lo que genera esto, entonces hay que verle el lado sí y el lado no, nosotros hemos dicho que esta refinería tiene una alta eficiencia energética, las refinerías que tenemos, cada refinería tiene alrededor de 40, 50 plantas de proceso, esta refinería tiene 17 plantas de proceso, 17, una de las plantas que tiene dos trenes nos podrá llevar a 23 trenes cuando mucho, pero es una sola planta, entonces esto te habla de la eficiencia energética y de cómo ha avanzado la tecnología, esta planta no va a producir combustóleo, esta planta no va a producir combustóleo, inmediatamente de la catalítica, el fondo de vacío va a pasar a la coquizadora y no vamos a producir combustóleo, esta es alta eficiencia energética. Ya que me ha dado su punto de vista, lo cierto es que pareciera ser que hay un desentendimiento con el sector privado y el sector público, por así llamar, al gobierno y de hecho el decreto que emitió el presidente fue declarado inconstitucional, la ley se encuentra, la reforma a la ley de la industria eléctrica se encuentra suspendida, el presidente ha llegado a hablar ahora de una reforma constitucional, no estamos avanzando a un problema cada vez mayor en vez de resolver el anterior. No, a ver, el decreto no fue inconstitucional, el acuerdo que emitió la Secretaría de Energía, la corte definió que no ha lugar, entonces ahí se metió la reforma a la ley de la industria eléctrica, una reforma que presente el ejecutivo y que el legislativo, que es el encargado de hacer las leyes, lo aprueba lo analiza, lo discute, lo aprueba y se hace la ley, ahí ya es ley, se van amparos o se van impugnaciones con todo el derecho del mundo de quienes la quieran poner y hoy está en el sistema judicial y tendrán que resolver y va a ser interesante para ver que resuelven porque hay un legislativo que la analizó que no es anticonstitucional o sea yo fui diputada y soy senadora con licencia o sea nosotros la analizamos pero vamos a ver qué dice la corte vamos a ver qué dice la corte porque esto se va a ir a la corte hay 30 o 40 o no sé cuántas este quejas o amparos interpuestos y nosotros pues vamos a respetar y acatar la ley en todo momento lo estamos haciendo porque es lo mejor para México es lo mejor para los mexicanos no es porque estemos peleados con los privados no es porque no querramos a los empresarios de ninguna manera si hubo excesos hubo excesos y te voy a poner un ejemplo se dieron permisos de autoabasto tú como empresa x dices yo necesito hacer electricidad porque necesito aquí en mi fábrica generar lo que sea y se te da el permiso y tú en lugar de decir voy a hacerlo de 10 megawatts que es lo que consumo lo haces de 50 los 10 megawatts los utilizas y los otros 40 los empiezas a comercializar creando un mercado eléctrico paralelo fuera de ley y lo haces con socios de un dólar como es el caso de estas tiendas de conveniencia entonces pues estamos ordenando y hay a muchos que no les gusta y entonces dicen estás en contra de mí no estamos haciendo un ordenamiento estamos poniendo orden en el país y estamos cuidando la seguridad nacional que también no hablan de ello la seguridad nacional la electricidad es de seguridad nacional y desafortunadamente lo vimos hace un mes ahora con el frío entonces pues que te puedo decir esa es nuestra obligación como gobierno como estado sin desconocer ese noble propósito el hecho es que México de hecho ya salió del top de los países atractivos para la inversión directa extranjera no temen que con estas políticas terminen ahuyentando a la inversión a ver fíjate que es bien interesante esto que estás diciendo porque hay que ver qué lectura tienen apenas la reforma del presidente Peña Nieto apenas tenía cinco años y se entregaron 107 contratos petroleros y todo el mundo dijo que venía la inversión y no llegó como tal y ahora dicen hacen un cambio y ya nos vamos porque ya no pues cuando se abrió no llegaron como habían dicho que iban a llegar y los de la electricidad te estoy diciendo cuánto nos cuestan estas inversiones al final de cuentas terminamos pagándoles certificados al final de cuentas terminamos este cargando un porteo y terminamos haciéndoles negocios muy redituables a costa de los mexicanos entonces el sector energético que por culpa del sector energético no llegan las inversiones no creo no creo porque las inversiones serias van a ir pues donde les convenga y tengan trabajo las serias y hubo inversionistas que cuando les ofrecieron vámonos a México a hacer este tipo de negocios dijeron oye eso está mal esto tarde que temprano pues no va a ser va a terminar mal porque ninguna parte del mundo se les dieron los excesos que se dio aquí en México eso tampoco lo mencionan a los inversores serios como dice usted este que garantías les da el gobierno mexicano de que no les van a cambiar las reglas del juego bueno muy fácil es la ley es la ley y no utilizar rendijas o no utilizar este como te lo diré para utilizar la palabra correcta resquicios este influencias influencias esto del despacho esto del despacho tuvimos que ponerlo en la ley de la industria eléctrica porque el despacho estaba dentro de una normativa de la CENER imagínate dentro de la normativa de una CENER y nosotros vamos y lo ponemos en la ley de la industria eléctrica y nos dicen no hay lugar y como normativa dentro de la CENER no había problema todo eso se hizo con las reformas entonces el crisis es de otra manera el presidente por un lado ha señalado que podrían irse a la reforma constitucional pero también últimamente pareciera haber distendido la atmósfera señalando o manifestando disposición a dialogar para llegar a algún acuerdo de negociación ¿cuál es esa negociación? tenemos dos años en el gobierno y te lo pueden decir los empresarios que están en esto a mí cada vez que me buscan cada vez que los recibo ya sea en Ciudad de México o aquí en Villahermosa hablamos con todos dialogamos con todos esto que te estoy diciendo se los digo oigan señores ustedes cometieron este exceso oigan esto está mal pues sí pero ya estamos aquí pero lo tenemos que arreglar con las grandes empresas ya lo ha dicho el presidente estuvimos tanto el licenciado Bartlett el presidente y yo con el CEO con el de Iberdola se le habló se le dijo a ver esta es la situación de México ustedes han hecho esto nosotros vemos esto así estas estas son las condiciones y el presidente nos instruyó al licenciado Bartlett y a mí a tener una mesa para de plática con esa empresa por ejemplo y con esa y con otras empresas de electricidad la CFE el director de la CFE y yo los recibimos constantemente están negociando les platicamos les damos la se sienten en la mesa con nosotros platican salen de la mesa le dan a a a los periódicos entrevistas dicen otras cosas o lo que ellos quieran se van a amparos está bien o sea ellos están en su derecho pero nosotros estamos en nuestra obligación hay que ver los dos lados ellos están en sus derechos de cuidar sus negocios nosotros estamos en nuestra obligación de cuidar el Estado y el beneficio de los mexicanos y esa es es muy fácil la penúltima pregunta entiendo digo todavía no sabemos cuál va a ser el destino de la ley de la reforma a la ley de la industria eléctrica y entiendo que ya está sobre la mesa un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos para regresarla al Estado que tenía anterior a la reforma estructural del sexenio pasado cómo viene ese proyecto de ley bueno sin duda eso lo verán los diputados y los senadores y yo en este momento pues soy secretaria de Estado yo se lo dejo eso a legislativo sí claro pero el proyecto de ley viene de su secretaría entiendo sí pero hay que ser responsable mientras no esté en el legislativo no hay que hacer más no puedo opinar ok yo soy un hecho muy muy central muy bien pero el hecho cierto es que está ya ese proyecto y lo atenderá el Congreso si así tendrá que ser pues así lo hará pero vamos a esperar vamos a esperar a que a que sea legislativo ¿qué sigue secretaria? la última pregunta bueno sigue sin duda la seguridad y la autosuficiencia seguridad que ese es un tema que hay que hablar de que hoy tenemos el 95% menos del robo de huachicol hoy estamos combatiendo contrabando de hidrocarburos que entra en el país hoy estamos asegurando el territorio nacional para que el comercio la distribución de combustibles sea de acuerdo a la ley que se acaben los excesos para poder también mantener el precio de los combustibles por abajo de la inflación como lo prometió el presidente y como así debe ser consumir y generar y producir nuestros propios combustibles ser autosuficientes darle valor agregado a nuestro petróleo eso sigue y en electricidad tenemos que ahí es muy padre el proyecto que hay porque vamos a ampliar la capacidad de generación vamos a ampliar ya estamos ampliando la red de transmisión que a mí me gustaría que fuera con más velocidad sin embargo va la CFE avanzando en la red de transmisión mantener las tarifas o incluso bajar las tarifas eléctricas que todos los mexicanos nos veamos beneficiados con ellos y lo más importante caminar con eficiencia y transición energética acorde a nuestro país acorde a nuestras necesidades eso es muy importante es muy muy importante porque si no pues con esto de que queremos imitar a otros países y no tenemos ni la capacidad ni el recurso ni nada pues lo que viene es terminando con lo que se termina haciendo es como nosotros encontramos el sector un sector con un desbalance terrible de materia y de energía un desbalance pero terrible y nosotros cuando nos vayamos vamos a dejar el sistema del sector de energía balanceado que la próxima administración que quien llegue nos encuentre pues con los problemas que nosotros nos encontramos al contrario de ahí para arriba pues que continúen fortaleciendo y rescatando un sector estratégico para la economía y para la seguridad nacional muy brevemente rocio la última última pregunta suena muy bien lo que me acaba de decir no ve venir litigios internacionales paneles de impugnación a lo que están haciendo no bueno no vemos ningún litigio internacional que se pueda ganar afuera cuando nosotros no estamos violando contratos no estamos violando contratos con nadie por eso el presidente dijo a ver siéntate CFE y revisa tus contratos a ver Pemex siéntate y revisa tus contratos y hay mesas donde están Pemex y CFE revisando contratos con las empresas y nosotros no hemos cancelado un solo una sola asignación de las 107 asignaciones petroleras que se dieron no hemos cancelado una sola contrato de las tres subastas eléctricas que hizo el gobierno del presidente Peña no hemos cancelado ninguno y ahí están las subastas eléctricas que son eólicas y solares ahí están se construyeron se están despachando y ahí están y esas esas producciones de las subastas las las tiene que comprar su producción o su generación la CFE y la CFE dijo ok es un es un contrato y es una subasta que hizo el gobierno de México por eso nosotros no hicimos más subastas no podemos amarrar a la CFE por eso también no hicimos más asignaciones petroleras y con 107 pues van muy lentas demasiado lentas y las inversiones que habían dicho pues no llegaron como tal a excepción de 2-3 que son los que están en México no más entonces estamos actuando con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad seríamos irresponsables que siguiéramos repartiendo el abanico sin ton y son para generar más desbalance y para continuar con esta irresponsabilidad financiera y lo que estamos haciendo es lo que está haciendo ahorita todo el mundo fíjate como la pandemia vino a cambiar pues todo nos vino a cambiar la vida pero también los países en pandemia lo primero que hicieron en el sector energético fue resguardar su seguridad energética a ver tengo petróleo primero voy a mis refinerías en la pasada reunión de la OPEP pues se acordó que íbamos a mantener la producción como estaba e incluso Arabia Saudita dijo yo puedo hacer un recorte para que el precio no se caiga etcétera sin embargo se le autorizó a Rusia ya a Kazajastán que ellos aumentaran su producción porque traían un déficit entonces dice Rusia yo traigo un déficit de tanto porque tengo un invierno muy fuerte en Rusia y tengo que abrir más pozos tengo que sacar más petróleo y más gas y se le autorizó a ellos ya Kazajastán cada quien ve por su balance interno por su seguridad interna su seguridad este de país y esto es lo que estamos haciendo nosotros a lo mejor pues fueron varios años en que no estaban acostumbrados estábamos acostumbrados a estar dependiendo de otro lado la política energética era diferente yo no voy a decir si mejor o peor era diferente pero nosotros en esta política energética así decimos vamos por una seguridad vamos por un autoabasto vamos por un balance energético adecuado que nadie nadie había hablado del balance energético nadie hasta que pues llega la ingeniera que soy yo y digo aquí hay un desbalance tenemos que hacer el balance de electricidad el balance de petróleo el balance de combustibles y fue cuando nos encontramos un verdadero desorden pero un verdadero desorden voy a dar un dato mira había más de mil cincuenta y seis permisos de importación de gasolina de esos mil cincuenta y seis casi setecientos permisos no se habían utilizado o al menos en el SAT no había registro de que hubiera entrado combustible por esos permisos esos permisos ya no están se cancelaron entonces son permisos papeles que andaban de mano en mano o no sabemos entonces ese también es ordenamiento hay muchos temas no ha sido fácil como tú lo dijiste al inicio ha sido un sector que han sido cuestionamientos está bien somos funcionarios públicos estamos expuestos y además en nuestra obligación rendirle a la gente rendir cuentas lo que no está bien es cuando un medio se excede miente calumnia o hasta insulta por intereses mezquinos ahí es cuando se dice permíteme este hay excesos y si hay excesos que van más allá de la ética si hay que señalarlos y ni siquiera han ofrecido una disculpa ni siquiera entonces yo a ti a este medio le doy esta entrevista por ti René se lo aprecio mucho le agradezco mucho la disposición espero que haya otras oportunidades para conversar le doy de nuevo las gracias como desde luego le doy las gracias a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos muchas gracias a los seguidores